Después del crepúsculo de la tarde, nos invade la más temible oscuridad, y la luna temerosa se asoma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos, pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión, y tú, ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta, historias del más allá, que dan la bienvenida a este tétrico portal, Rubén García Castillo y Carmen Peña. Adelante, pasa. Amigos nuestros, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, historias del más allá, a través de Radio Mexiquense. Muy buenas noches, bienvenidos viernes, viernes, cierre de semana, y vamos a tener sin duda historias buenísimas, ¿verdad? Todo depende de que usted también se integre a los millones de historiomaníacos, para que cuenten historias, para que digan, aquí estoy presente, y les quiero contar lo siguiente, ¿verdad? Bueno, bueno, pues aquí los vamos a estar esperando, queridos amigos, deseándole bonita noche a todos ustedes que nos acompañan en su programa, historias del más allá. Gracias, gracias, a nombre del Estatelujo, buenas noches, Carlos Gutiérrez, en la producción, Evan Pereda, en los controles, y Marianito, en la continuidad, Carmelita, en el micrófono también. Hola, Carmelita, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para ti también, qué gusto estar en una emisión más de historias del más allá, escuchando tremendos relatos, tremendas leyendas, vivencias, ¿qué más podemos pedir a la vida, Rubén? Y todo eso, Carmelita, te hace analizar, pensar, reflexionar en cada una de las historias, segurito que has de poner el freno y vas a decir, bueno, ¿y por qué pasó esto? En esta parte, digamos, de la historia, yo no entendí, no me quedó clara esta parte. Entonces, ahí es donde empiezas a pensar y es lo que es bonito de la historia, ¿no? Claro, envolverte en la historia. Exacto, meterte de lleno a la historia. Y la magia de la radio. La magia de la radio, que esa no puede fallar. No, increíble. Así es que bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la red de emisoras de Radio Mexiquense. Y también a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y saludamos también a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Mandamos un saludo enorme a Radio Más, también al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, y en general, en general, a todos. Pero a todos. A todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Saludos y nuestras redes sociales a sus órdenes, Twitter, arroba del más allá, guión bajo, Facebook, historias del más allá, y nuestra página, www.radioitvmexiquense.mx. Y queremos invitarlos de la manera más terrorífica, de la manera más creepy posible. ¿A qué entren a este tétrico portal? ¿Cómo? Contándonos una historia. Para eso, márquenle 800-590-3000. 800-590-3000. Ahora, que si son vecinos de nosotros en el Valle de Toluca, solo márquenle 2-75-56-27. Y también tenemos el WhatsApp del terror. 722-443-1600. 722-443-1600. El saludo es para usted. Buenas noches. Ya están los números telefónicos dados a conocer. Con decirle que hasta ya le dio calorcito a Carmelita. Ya se quitó el oso grizzly. Subió la temperatura. Subió la temperatura, Carmelita. Y yo, créeme que no me puedo quitar la chamarra, Carmelita. Yo tengo frío, Carmelita. ¿Por qué, Rubén? No lo sé, no lo sé, pero tengo frío. Esta vez. Y yo te veo. Como la fresca primavera. Tropicalera. Contenta, feliz y además sin frío en esta cabina que normalmente te has dado cuenta cómo baja la temperatura como a la mitad del programa. Yo siempre la he considerado una cabina fría porque los amigos deben saber que cuando comenzamos el programa estábamos en la cabinita de AM. Sí, chiquita, muy sabrosita, así, toda bien, 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 bonito. Ya cuando empezamos aquí en la televisión, nos mandan al estudio de grabación y eso, desde ese día empecé a sentir muy frío este estudio, Carmelita. ¿Será? ¿Será? Sí, es cierto. ¿Le falta para hacer un toluco? Ahí voy. Ahí la llevo. Pero, además. Todavía no. Esto pasa en esta cabina. Es verdad. Por fenómenos paranormales, yo siento. ¿Seguro? Sí. ¿Quién te lo dijo, nene? No, nadie me lo dijo. Yo llegué a la conclación. A la conclación, ¿eh? A la conclación. Está bueno. Conclusión. Oye, Carmelita, pues, ¿qué te parece si empezamos con el programa? Por favor, amigo. ¿Qué vamos a escuchar? Historias. Historias. Y más historias. Felipe Mendoza de Toluca. Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, don Rubén? Buenas noches. Amigo, bienvenido a casa. Historias del más allá. Muchísimas gracias, don Rubén. Saludos ahí también para la cita, Carmelita. Carmelita está por acá con nosotros, amigo. Estamos acá en San Luis Potosí, don Rubén. Ah, San Luis. No es Toluca, amigo. No es San Luis Potosí. Déjame le tacho aquí donde dice Toluca. Y le pongo S-L-P, San Luis Potosí. Así es. Amigo Felipe Mendoza, bienvenido. Danos, por favor, la primera historia de la noche. Correcto, don Rubén. Venga. Con mucho gusto. Adelante. Bueno, este relato que tengo yo que decirles, don Rubén. Sí. Esto pasó hace, acá en la ciudad de San Luis Potosí, aproximadamente algunos 15 o 18 años. Más o menos. A una prima mía. Sí. Ella, en aquellos tiempos, ella tenía alrededor de 15 o 16 años. Muy bien. Estaba chiquita. Era estudiante de preparatoria. Muy bien. Creo que estaba en primer grado de preparatoria. Perfecto. Este, ella tenía como costumbre con sus amigas leer mucho, más bien jugar mucho a la ouija. Uy, Dios santo. Ya sé por dónde va tu historia, mi querido Felipe. Sí, entonces, quiero hacer mención que esta historia fue real. Sí, sí, sí. Le pasó a familiar y pues sí me gustaría dejar hincapié que todas aquellas personas que nos están escuchando, por cierto, les mando un saludo a todo el pueblo bonito, la gente de Toluca, del Estado de México. Gracias. Desde acá, desde San Luis. Todas aquellas personas que les gusta jugar a la ouija, tengan cuidado. Bueno, ahorita que escuchen el relato, lo que pasó, espero que lo tomen mucho en cuenta. Resulta que a mi prima, le vamos a cambiar el nombre, señor Rubén. Sí, mi amigo. Sí, sí. ¿Qué nombre le ponemos? Lupita. Lupita. Correcto. Lupita, vamos a poner a Lupita. Ok. Resulta que a Lupita, señor, le gustaba mucho jugar con las amigas a la ouija. Muy bien. Y ella, pues constantemente, a ellas les pasaban cosas, ¿no? Las asustaban, veían sombras, oían ruidos, les movían las cosas, en fin. Pero, pues como estaban jovencitas, no le tomaban mucha importancia a eso. No le daban mucha importancia. Sí, ni mucho menos le echaban la culpa que fuera el juego de la ouija, ¿no? Ellas lo tomaban como un juego nada más, un juego de mesa. Resulta que ella es hija de un... su papá más bien era en ese entonces intendente de una secundaria. Él trabajaba en el turno vespertino en esa escuela, pero es una persona un poco estricta. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Y resulta que Cristina, perdón, Lupita, perdón. Lupita. Lupita, Lupita. Sí, Lupita. Ajá. En ese tiempo reprobó una o dos materias. De la prepa. De la preparatoria, sí. Y el papá, como era muy estricto, pues obviamente sabía que iba a tener problemas, ¿no? Ajá. Se enteró el papá, perdón, se enteró el papá de que había reprobado materias. Ajá. Y ese día antes de irse a trabajar, le dijo a ella que pues llegando del trabajo iba a hablar con ella muy seriamente respecto a esa situación. Claro, de la no aprobación de estas materias. Que quedamos, Chaparrita, Lupita, habíamos quedado que ibas a ir bien a la escuela, ¿verdad? Exactamente. Así es. Entonces ella, pues obviamente le tenía, pues a lo mejor algún tipo de respeto, mucho respeto o miedo, no sé. Miedo, sí, respeto, sí, sí, también. Entonces, ese día estuvo ella todo el día esperando que llegara. Y le voy a decir esto, en la casa donde ellos viven, hágale cuenta que es la casa normal, pero enfrente de su casa es un patio muy grande, muy amplio, ¿no? Que da a la calle principal de la, más bien a una avenida, que termina en un portón. Sí. Y la casa está hacia adentro un poquito retirada. O sea, en la parte de arriba de la casa, que es una planta, en la parte de arriba tiene lo que es una obra negra. Ajá. Y nada más está habilitada un cuarto. En ese cuarto, ellos por costumbre tienen a guardar todas las cosas que no ocupan en el momento, es decir, por ejemplo, las cosas de Navidad, usted sabe, pues las tenemos en el momento, las ocupamos y cuando no las ocupamos, pues las regresamos a algún lugar por ahí a la espera, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá le decimos el cuarto de los triques. O triques y acá trevejos. Ah, ok. Lo mismo, triques o trevejos es lo mismo, ¿verdad? Así es. A la bodeguita. Claro, exactamente. Entonces, ese día llegó el tío de trabajar como entre siete y ocho de la noche y esta muchacha Lupita ya lo estaba esperando. Sí. Cuando escucha que él viene ya estaba abriendo el portón de la entrada, pues ahí entra en pánico y lo primero que se le ocurrió fue irse a refugiar hacia arriba en un cuarto, en el cuartito ese de los triques. Sí. En ese cuarto no tenían luz, únicamente era el cuarto totalmente cerrado, pero no tenían luz. Muy bien. Ella para iluminarse adentro, alumbrarse, corrió hacia la cena y lo primero que encontró, bueno, fue a buscar una vela. Una vela, claro. Para aluzarse y lo primero que encontró fue, bueno, la primera vela que encontró la agarró y se la llevó hacia arriba. Vámonos, ok. Y también se lleva los cerillos o el encendedor. Sí, obviamente. Para prender. Claro. Para encender la vela. Así es. Entonces, llega al cuarto de arriba, se lo describo, ese cuartito tiene la puerta. La puerta de lámina y en la parte de la mitad hacia arriba es ventana y en un lado está el ventanal. Entonces, ese día llegó mi prima, se escondió del papá por el temor a enfrentarlo, ¿no? Claro. Ella platica que llegó un momento dado, Rubén, escuchó cómo le gritaban abajo, la andaban buscando y en un momento dado escuchó cómo las escaleras, alguien iba subiendo las escaleras que dan al cuartito ese. Ella, pues, pensó, bueno, ya me encontraron, ni modo, voy a tener que enfrentar a mi papá, pero háganle cuenta que ya era, pues ya estaba oscuro y con la única luz de la vela, pues no era suficiente la iluminación. Hacía entrepaño de la ventana, se veía, la luna era una, pues una, fue en un, en el mes de octubre, usted sabe de esas meses. ¡Qué bonitas! ¡Claro! Muy, muy, este, mucha luz. Entonces, ella alcanzó a ver, señor Rubén, cómo la persona, subió una persona a las escaleras y ella ve que llega y se para esa persona en la puerta, pero se le hizo algo inusual que esta persona, aparentemente, era una persona bastante alta, muy alta, o sea, no, no era una persona normal, de estatura normal, ¿no? Así es, sí. E incluso, lo más raro de todo fue que la puerta, la puerta de, que de acceso a ese cuartito solamente se abre por dentro, se abre por fuera si usted trae la llave, pero no tiene una, un cerrojo por fuera, sino por dentro, ¿no? Sí. Entonces, ella se queda viendo la silueta que está en la, en la puerta, y lo peor de todo es que se abre la puerta. Sí. Se abrió sola la puerta, ella no, no, no tuvo que intervenir para nada, se abrió la puerta. Ajá. Y más, se quedó estupefacta cuando ve cómo esta persona, bastante alta, tiene que agacharse para caber en el marco de la puerta. Ajá. En ese momento, ella, este, ve que se cierra la puerta, y lo pierde de vista, ¿no?, a esta persona, entra en pánico, ella no supo qué hacer en ese momento, se quedó helada. Sí. Lo pierde de vista momentáneamente, y en ese instante, en su oreja, o más bien en su oído del lado izquierdo. Izquierdo. Ajá. Y cómo se le arrima a una persona y le dice en una voz grave, quiero pensarlo así, ¿no?, ¿verdad?, no, eh, que esta persona le dijo al oído que apagara la luz, porque le estaba quemando los ojos. Ajá. Entonces, ella entra en pánico, voltea, hacia donde escucha la voz, que fue al lado izquierdo, y no ve nada, porque estaba oscuro. Y resulta que la vela como que empezó a quererse apagar, pero no logró apagarse, ¿no?, Rubén. Sí, perdía de intensidad la llama. Sí, exactamente. Perdía de intensidad, tenía fuerza. Ajá. Sí, como si hubiera entrado algún tipo de aire y quisiera apagarla. Ah, exacto, exacto. Pero no lograba apagar. No, 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 no. Entonces, ella intenta salir por la ventana y logra salirse por la ventana, pero deja un, lo que viene siendo, sale primero el cuerpo y deja la última una de las piernas para salirse. Y en esa pierna la agarra la persona esta o el ente, no sé qué era. Sí, 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 el ser. Le deja las marcas en lo que viene siendo su pantorrilla o su chamorro. Ok. Un arañón bastante fuerte. Uf. Este, ella incluso estuvo internada, señor Rubén, en una clínica que es aquí en San Luis, es la clínica Newman, es una clínica especializada para ese tipo de drogadicción, de casos especiales, ¿no? Sí. En ese momento a ella la buscaban, como arriba de la casa está circulado, nada más es el cuartito ese, pero lo demás está circulado con barba. Se quedó en uno de los rincones de la barba, perdón, de la azotea, y ahí amaneció, señor Rubén. Oh. La encontraron hasta otro día ahí en estado de shock. Ajá. Lo que quiero llegar, al final de cuentas, es lo siguiente, la vela que ella tenía encendida era un sirio bendito. Ah, ok. Sí, ella nunca fijó qué tipo de vela es la que había cogido para alucinarse. Ella ha tomado. Para alucinarse. Sí. Y resulta que cuando se dan cuenta, la vela que estaba sentada en la mesa era una vela de esas gruesas, así es un sirio. Bueno, entonces, pues se dedujo que ese sirio fue lo que, pues prácticamente, o le salvó la vida, y es lo que le estaba lastimando los ojos a la lente este que estaba dentro con ella, ¿eh? Sí, sí. Y, pues bueno, ella estuvo internada aquí en la clínica esta cerca de ocho meses. ¡Ay, casi un año! Sí, sí, se aventó bastante tiempo porque sí entró en un estado de shock bastante fuerte. Sí, muy fuerte, sí, sí. Sí, afortunadamente ella ya está, pues no le digo que al cien por ciento porque de repente se queda así, si usted está platicando con ella, se queda así como, como ida, así como, pero muy de repente, ¿no? Sí, claro. Entonces esperamos que siga mejorando cada día. ¿Ya qué edad tiene, Felipe? Ella ahorita tendrá alrededor de unos veintiocho años. Veintiocho, tan jovencita, hombre, ya con este problema. Sí, eso le pasó cuando tenía entre quince y dieciséis años. Ok. ¿Cómo ve? Dieciséis años, son doce años de padecer, mi querido Felipe, familiar tuya. Sí. Y obviamente, pues, Felipe, aquí la recomendación, lo que acabas, bueno, lo que dijiste al principio del relato, guarden su distancia con este tipo de cosas, la guija, no se mantengan ahí pegaditos con ellas, no jueguen con eso, porque esto no es un juego, Felipe, estarás de acuerdo, amigo. Totalmente, don Rubén. Así es. A pesar de que parece un juego de mesa. Sí. En la apariencia. Sí, no, no. Y así empezó, ¿no? Como un juego de mesa. Eso sí. Y así empieza, pero mientras más se adentra uno más a eso, pues sí es malo porque es diabólico eso, en realidad sí existe eso de la guija, es muy cierto todo esto. Claro. Y todos lo tomamos como un juego, pero pues a final de cuentas, según se sabe, se abren portales, que es algo que uno juega con esa cosa, ¿no? Y yo, mi querido Felipe, siempre lo he considerado como el juego de la lotería. Ajá. Le pegas al gordo, le pegaste al bueno, y permíteme decirte cómo te va a ir. Sí, sí. A la primera puede ser. Hay mucha gente que dice, yo he jugado la guija en varias ocasiones y no me ha pasado nada, no he experimentado algo extraño, algo paranormal. Bueno, tú, amigo, qué bueno que has jugado la guija y no te ha pasado nada. Pero hay gente que a la primerita que se le ocurrió jugar a la guija, de repente su vida cambió drásticamente, puesto que salió de ahí una energía muy poderosa y que, repito, les hizo ver su suerte a ella y a la familia completa. Sí, definitivamente, don Rubén. De hecho, tuvieron que intervenir sacerdotes en este asunto porque sí estaba grave la situación. En un momento, de principio, el sacerdote o los sacerdotes que llegaron a visitarlos, a darles algún tipo de consuelo, de consejo, no sé, no lo querían creer. Porque, bueno, ante la iglesia eso no es muy creíble, bueno, pero después de que vieron todo cómo sucedió, después de que se dieron cuenta de la situación, cuando le vieron las marcas a ella, incluso decían que se había cortado con los vidrios de la misma ventana, pero, pues, no podía ser porque las marcas que ella tiene en su pantorrilla no es nada más de un solo lado, sino que es todo lo que es la pierna, perdón, la pantorrilla y el chamorro. Ajá, sí, porque era la última pierna que faltaba por salir del cuarto de los triques. Sí, qué horror. Es espantoso, mi querida. Una película de terror. Sí, de hecho, el ente le decía a ella que tenía que acompañarlo porque ya le pertenecía, eso es lo que le decía el ente a ella. Claro. Y, pues, bueno, sí quedó en shock bastante. Claro, sí, todavía sigue, ¿verdad? Todavía sigue con problemas. ¿Cómo no? Después de ese tremendo susto. Querido amigo, Felipe, escuchamos la historia y la verdad lamentamos mucho el, pues, por lo que está pasando Lupita en este momento, pero, pues, yo creo que con el tiempo y un ganchito, como se dice, por ahí va a salir adelante de todo. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, Felipe, por haber llamado, amigo. Sí, muchas gracias, pues, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. A la audiencia que está escuchando y, pues, bueno, tengan mucho cuidado con esos juegos y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Felipe. Pasa bonita noche, amigo, ¿eh? Igualmente. Continuamos. Que descanses en este viernes 3. Igualmente. La frase de Lía en Historias del Más Allá Y en la profunda oscuridad permanecí largo tiempo, atónito, temeroso, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe No temas. Oh. Mejor sí. Estás escuchando Historias del Más Allá. Y seguimos, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá. Ya síganos acompañando con un saludo muy afectuoso para todos los de Historias del Más Allá de parte de Fátima y del Parca hasta el seminario. Muchísimas gracias. Saludos desde San Bartolomé, Tlaltelulco. Bien. Por favor, envíen un saludo especial para Doña Panchita Ortiz, que es historiomaníaca de corazón de parte de su hijo, Serge. Panchita Ortiz, gracias por escucharnos, Panchita. ¿Ubicas la canción de la Panchita, Carmelita? Creo que no, ¿verdad? A ver, échate una estroza. Esa que va, la, 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 se llama Panchita. No, creo que no. Creo que no. No me tocó a mí, obviamente. Uy, alguien aquí hizo la seña que... Pero dice, uff, ya llovió. Mi mamá, mi abuelita la cantaba. Imagínate, ¿verdad? Es que soy del 95 para acá. Un poquitito más para acá, poquitos años. Historias del más allá. Historias del más allá. Vamos a la siguiente historia de la noche. José Correa de Tecámac. José, buenas noches. Buenas noches, gustos en conocerlos. Igualmente, querido amigo, ¿cómo te ha ido, José? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Aquí saludándolos desde el Estado de México. En Tecámac, Estado de México. En Tecámac, sí, acá estamos viviendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienes alguna historia, mi querido José, que nos la compartas? Sí. ¿Alguna experiencia? Bueno, esto sucedió en el estadio en el año 2005. ¿2005? 2005, mi esposa es del Estado de Aguascalientes. Muy bien, ok. Entonces, yo estaba encargado del Estadio Victoria del Club Necaxa. ¿Cómo no? Claro que sí, amigos. Saludos a la afición necaxista. Definitivamente muy bonita afición. Estadio Victoria. Así es, así es. Se fue el equipo para allá, entonces, allá, pues, este, básicamente, este, encargado de la seguridad. Muy bien. Mis cuatro elementos, conmigo cuatro elementos, muy buenos amigos. Sí. Pero sí, este, sucedió en el 2005, una nochecita, por cierto, fue en, no hubo partido, fue en viernes. Muy bien. Me acuerdo yo muy bien. Sí. Entonces, pues, damos nuestros rondines, al estadio, y básicamente, este, una noche muy tranquila. Mmm, qué padre. Sí, siempre que acabábamos de cenar, ¿verdad? Sí. Este, echar un taquito en la nochecita, y salíamos del portón a, 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 a un cigarrito. Bien. Y platicando de fútbol, de, 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 de la ciudad y todo. Eran entre nueve y diez de la noche, eran menos de las diez de la noche, cuando, eh, empezó a ser un aire, un aire muy frío. Aguántame, mi querido José. Sí, con todo gusto. Regreso contigo, vamos a la pausa. Regreso contigo, vamos a la pausa, volvemos, amigos, a su programa. Historias del más allá. Tercera temporada. Tercera. José Correa de Tecámac nos está platicando la historia, y me quedé en que se iban al portón, ya habían cenado, y ahora dicen, después de un buen taco, un buen tabaco. ¿No es así, mi querido José? Sí. ¿José? Yo fui platicando, estábamos. Sí. Ay, nos espantaste, José. Ahí comentando de, de fútbol y todo. Claro, mi querido amigo, la charla. La charlita y el estar, este, pues, la, para la desvelada, cuidar el, este, el estadio, ¿verdad? Sí. Que era nuestra, nuestra, nuestro trabajo, nuestra labor. Sí. Entonces, eh, de mis amigos eran unos elementos muy altos, muy fuertes. Sí, sí. Definitivamente, yo era de los más bajitos, pero este, pues, yo ya había estado acá en seguridad en México, trabajando en todo lo que es este, la, la, el resguardo, ¿verdad? Bueno, antes de las, de las diez de la noche, yo recuerdo muy bien, era nueve y quince, por ahí nueve y veinte. No era muy tarde. Tempranito, claro. Exactamente, entonces, eh, eh, en el, este, empieza a ser un, un aire muy frío, eh, de repente, así entro, eh, pues, es algo, digo, tuve el honor, porque yo digo que para mí en lo personal fue un honor. Sí. Oír, eh, completamente, eh, la frase de la Llorona. ¿Hay mis hijos? ¿Un honor? Sí, está, para mí es un honor porque nunca me imaginé. Ajá. Este, haber escuchado yo ese hija. El lamento de la Llorona. Exactamente, el lamento de la Llorona. ¿Pero lo, lo querías? Eh, eh, no. No se lo esperaba. Digo, mi abuela, todos platicaban en el estado de Hidalgo, que la habían oído. Sí. Pero nosotros nunca, nunca estuvimos, este, digo, al menos en ese instante nunca vimos una silueta. Nada. Una sombra, nada, ¿no? Pues era de noche. Sí, entonces, eh, aquí lo más, este, lo más que me sorprendió al escucharlo es que el eco del estadio, sí, exactamente nos dio un panorama muy, ese grito, ese auxilio, ese, era muy, muy, muy fuerte y muy extenso. Ajá. Ajá. A tal grado. Sí. Que nos quedamos los cuatro paralizados. Paralizados del miedo. Paralizados. Ay, la llorona. Sí, entonces yo sentí, este, mis brazos. Sí, pesados. Completamente estaba yo paralizado, increíble. Sí, entonces, no sé, ahí también sentí que habíamos perdido como una, una tele, como podría yo decirlo, un, un transporte de, del tiempo, ¿no? Que, que realmente, este, cuando yo pregunté la hora, ¿sí? Más adelante, había transcurrido como una hora, o sea, de las nueve y quince a las diez y quince. Así es. Porque me acuerdo muy bien de esa hora. Esa hora que perdimos, no supongo ni dónde estuvimos. Claro, claro. O sea, básicamente por la hora que yo, que yo pregunté. Oye, mi querido José, estoy escuchando un ruidito, un sonido atrás de tu relato. ¿Le podríamos bajar completamente el volumen? A la radio. A la radio. Ahí está, sí. Es que es mi hijo aquí, bien atento. Esto es del más allá, decíamos. Síguele, síguele, mi amigo. Sí, adelante, muchas gracias. Entonces, estábamos paralizados completamente. Pues ya pasó esa frase, ¿verdad? Sí, sí. Y nos quedamos, y a mí, me dice mi amigo, que el de apodo era el halcón. Sí, sí, el halcón. Dice, José, ¿oíste lo que yo oí? Claro, por supuesto. Y empezamos a preguntarnos, y dice, a ver, ¿qué pasó? No, pues fue la llorona. Y la llorona, y la llorona, los cuatro. Sí, coincidieron. Ya no quisieron entrar. Había un temor mucho, muy grande, de entrar al estadio. Estamos en el portón. De entrar al estadio, ¿verdad? No, 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 no supimos cómo interpretar ese temor, ese miedo, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo como encargo, dije, préstame la lámpara, vamos a checar qué pasó. Entonces... ¿Pero esperaban encontrarla? Eso fue...